El pasado viernes 3 de diciembre de 2021 se llevó a cabo en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, la ceremonia de entrega de reconocimientos por antigüedad. Contamos con la presencia de autoridades como la Dra. Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, directora general del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Siempre lo he dicho, el paciente es lo más importante para nosotros, pero ¿qué sería del paciente sin su entorno? Y su entorno lo conforma todo el personal de salud que trabaja aquí en este hospital, además de sus familias y la sociedad en general. Licenciado Gerardo Antonio García Áviles, secretario general de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Muchas felicidades y espero que lo puedan disfrutar con su familia. Muchas gracias. Maestro Francisco Salvador Valadez Saldaña, director de Administración y Finanzas. Gracias. Maestro Francisco Salvador Valadez Saldaña, director de Administración y Finanzas. Gracias. Nos complace mucho tenerlos aquí y que sigan ustedes en esta misión, que por algo estamos aquí y algo tenemos que hacer. Muchísimas gracias, muchas felicidades y a seguirle. Muchas felicidades a todos. Gracias. 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 Gracias.